Hola, mi nombre es Sebastián Guerrero Miranda, soy de acá de la comuna de Quinta de Tilcoco, de profesión psicólogo y también escritor. Estoy participando nuevamente en una versión del Festival de Arte y Cultura de Quinta de Tilcoco. Estuve presente en el 2017 y ahora en el 2019 fui invitado una vez más. Lo que yo hago es literatura de ficción, principalmente fantasía. Ya, dirigiendo mi espíritu hacia la fantasía como tal, hacia el terror y también hacia la ciencia ficción. Con una obra publicada recientemente, primero, en un breve tiraje de 100 copias con una editorial rancaguira. Y posteriormente el mismo libro fue editado por Chiado Editorial en una editorial en España. En España, una editorial que tiene presencia también en Latinoamérica. Actualmente soy miembro de ALSIF, la primera asociación de literatura fantástica, ciencia ficción y literatura fantástica de Chile. Que tiene nexos con grandes editoras y gran parte de las librerías que promueven este tipo de literatura. Bueno, participando en este festival, primero que todo, siento agradecimiento porque no son tantas las instancias las que uno puede mostrar lo que hace. Uno necesita, como escritor, instancias para poder mostrar lo que hace y conversar con las personas. Porque muchas veces en el tú a tú, donde uno puede contar lo que hace como tal, y a las personas les gusta mucho eso. Conversar con el autor y saber de propio de qué se trata lo que uno hace. Así que esta instancia hay que agradecerla y hay que promoverla. Así que felicito a la compasión La Puerta y a todas las personas que hacen posible este tipo de actividades en nuestra comuna. Espero que siga por mucho tiempo, que siga siempre y ahí vamos a estar como escritor de la comuna. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Loreto Guerrero. Traigo aquí al festival mi emprendimiento que se llama Arrebol Photobooks. Y esto nació con la añoranza de hacer algo nuevo, porque yo me dedico a ser madre, casi 100%. Y quise hacer algo novedoso y algo propio, algo mío. Y comencé con el diseño de álbum de fotos. Ya que con la añoranza de que volvieran a haber álbum de fotos en los hogares, como antes, como en los 80, como en los 90. Y comencé a hacer álbum de fotos para regalos, para la familia. Y después empezaron a salir productos nuevos, como libretas de apuntes, todo lo que es tarjetería. Y productos personalizados, sobre todo. Hago de todo un poco, la verdad. Estoy haciendo la mayor parte de las libretas, con lo que la persona, el cliente desee. Pueden ser su fotografía, con alguna frase especial, con su nombre. Totalmente personalizado y al gusto del cliente. Y lo otro que hago también son diseños para cumpleaños o para eventos con temática especial. Por ejemplo, los cumpleaños para los niños, con diseño de los dibujos animados preferidos, cosas así. Y ahí vamos como innovando un poco y sacando productos nuevos, cada vez más, según lo que requiere el cliente. Bueno, eso, los invito a ver mis páginas en Facebook, en Instagram, arreglofotobooks. Me escriben y lo que quieran que pueda diseñar para ustedes, para regalos, para ustedes mismos. Yo lo puedo hacer, así que síganos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Yo me llamo Miriam González, vivo en el sector de la viña. Y hace como 10 años que trabajo en la artesanía. Y es muy hermosa. Me gusta porque me sigo como terapia, para relajarme, botar mis tensiones. Porque todas estas cosas tienen sus sentimientos. Entonces, porque de repente, o sea, yo veo de la... De producto, por ejemplo, de la nada, hasta cuando se logró hacer algo, por ejemplo, una flor. Porque todo esto va por estapa. Entonces, escucha, no sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Debería haber más público. Claro, más gente. Ya, con suerte, gracias. Ya, pues. Bueno, yo soy Juan Gustavo Cañón, artesano en reciclado en fierro. En realidad, para mí ha sido bien especial esta invitación que me hizo el Departamento Cultural. Con la finalidad de mostrar lo que hago, que es artesanía en reciclado en fierro. Esperando que esta recepción se pueda proyectar, ¿no es cierto?, con mejor envergadura. Para poder seguir excursionando y haciendo mejores cosas con mejores deseos. Felicitar a los organizadores y agradecido por la invitación. Mi nombre es Inés Pizarro y mi emprendimiento es cosmética natural. Principalmente jabones artesanales, de glicerina y también hago algunos bálsamos y esas cosas. Y unas cremitas. Soy de Rengo. Empecé hace un año. Y, no, me gusta mucho. Igual, contenta de estar acá, de que nos hayan invitado. Y, no, pues que se siga repitiendo. ¿Qué opina de esta actividad? ¿Qué le ha parecido? Ah, muy, me parece, a ver, como, no encuentro la palabra. Como súper, necesaria para la región. Ayer fuimos a un lugar que yo ni siquiera sabía que existía. Bueno, también quiero limitar el escenario a un salón que llevo hace no mucho tiempo, a quien nadie tomó, pero que hace nuestro trabajo. Buenas noches, soy Cintia Vargas y me prelimio. Todo consiste en trabajar con tela reciclada, lana y vellón, en los que confecciono accesorios de mujer. Tengo bandanas, coles, panadas para niños, y cuellos en rueca, telares, tejas, decoración también. Es como bien es el artesanal y tratar de reciclar lo que más se pueda. ¿Qué te parece la actividad? Me encanta, me encanta. Está súper un truco de periodo, pero pocas discusiones con tres. Nos faltó un poco más, pero para seguir, dándole de nuevo.